Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día, antes de empezar con todo lo que vamos a trabajar, quería invitarlos a que se suscriban al canal para que cuando estemos haciendo meditaciones guiadas o subiendo nuevo material, ustedes sean los primeros en que YouTube les avise de que estamos transmitiendo o haciendo algo, ¿sí? Bueno, a modo de invitación, obviamente, el que quiere. No es ninguna obligación para nadie, pero bueno, es una sugerencia para que después no me estén preguntando, Alejandra, ¿dónde lo busco? ¿dónde lo encuentro? ¿me lo perdí? ¿se me olvidó la hora? Y bueno, para esas cositas. Hoy día vamos a hacer una limpieza del destino. Limpia tu destino. ¿Por qué limpia tu destino? Porque muchas veces nos pasamos el tiempo completo ayudando a otras personas, ayudando a otros seres que lo necesitan y como que lo nuestro va quedando siempre para el final, para después, otro día, hoy no puedo, mañana. Y bueno, igual les van pasando cosas y ustedes se dan cuenta de que algo no está bien y que por algo se le truncan las cosas, por algo se traban, ¿por qué si ya tenía un proyecto casi listo? ¿por qué se me vino todo para atrás? Por eso vamos a hacer este ritual hoy, para limpiar el destino. Muchas cosas están programadas, muchas cosas están destinadas en nuestra vida, pero bueno, en lo que nosotros podemos ayudar y podemos colaborar, bueno, lo vamos a hacer y vamos a colaborar en eso, ¿sí? Limpia tu destino es para que lo que viene no es que se vaya a mejorar, sino que llegue de una forma más apacible y también de una forma más aceptable para que podamos, digamos, sobrellevar las cosas y los obstáculos que nos ponen en el camino para que no se nos haga tan difícil seguir adelante, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con nuestro ritual de hoy. Se lo pueden hacer ustedes mismos y también se lo pueden hacer a cualquier persona, de la familia, amigos, que estén pasando mal momento. También puede ser que se lo hagan para personas que tienen problemas y conflictos familiares, ¿me entienden? Para que de ahora en adelante todo eso se solucione, se aplane, se allane, entonces ustedes van a poder colaborar en forma indirecta con estas personas, ¿sí? Para quien, para quien ustedes quieran, que ustedes sientan que están necesitando esta ayuda, ¿sí? Esta es una ayuda espiritual que la vamos a hacer hoy día y ustedes se la pueden hacer a cuantas personas quieran, ¿sí? O sea, no hay límite con esto, si se lo quieren hacer a cinco personas se lo pueden hacer, si se lo quieren hacer a dos, a tres o lo que sea, lo pueden hacer. Es un ritual que dura tres días, al tercer día hay que desecharlo, ¿sí? Bueno, primero que nada vamos a conseguir un vaso de vidrio, de cristal, pero que sea transparente, ¿sí? De plástico no vale, no sirve. Si no tienen vaso también puede ser un frasco, ¿ah? Bien, tenemos eso acá. Vamos a buscar un huevito. En este huevo vamos a escribir el nombre de la persona a la que nosotros queremos hacerle el ritual. Bien, por ejemplo, yo voy a poner mi nombre, porque lo voy a hacer con mi nombre, ¿bien? Entonces voy a poner Alejandra con fibra, con estos fibrones así. Alejandra, completo el nombre, Beatriz. Bien. Y pueden poner también la fecha de nacimiento, ¿bien? Acuérdense que en la fecha de nacimiento ponen dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año, ¿sí? Bien. Yo ya tengo el mío preparado acá para que ustedes vean que yo también me lo hago a mí y no me muero ni me pasa nada, ¿ah? O sea, son simplemente limpiezas para el futuro, para nuestro destino, para lo que estamos destinados o para lo que estamos esperando que nos llegue, ¿sí? No importa el pensamiento que tengan ahora, saquen todo eso para afuera, saquenlo, córranlo, necesito que esto esté en blanco, ¿bien? Que sea una pantalla blanca, que sea un fondo blanco, que sea una luz blanca, lo que sea en blanco. Si es que se lo van a hacer para ustedes. Si no se lo van a hacer para ustedes, bueno, vamos a trabajar simplemente con el nombre de la persona acá escrita, ¿bien? Yo voy a trabajar en este caso con las dos cosas. Lo vamos a poner, este huevito, acá, acá entre medio de, apoyado en la nariz y entre medio de las dos cejas, ¿ah? Entre medio de los dos ojos, así. Bien, vamos a cerrar los ojos por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya está por ahí. Ahora venimos arriba de la oreja derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya está. Vamos a la oreja izquierda. Ahora contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Listo. Yo, mientras he apoyado esto acá, acá y acá, he tenido mi mente en blanco, ¿bien? Si ustedes se lo van a hacer para otra persona, pueden tener una foto y hacerlo del mismo modo, apoyando sobre la foto, en las zonas donde yo le mostré, ¿bien? Si no tienen una foto de la persona, no pasa nada. Se lo pueden apoyar ustedes, como se los indiqué, pero en vez de tener la mente en blanco, van a tener la fotografía de esa persona. ¿Qué fotografía? La que tienen el perfil, una foto de ellos que a ustedes les haya gustado en su momento. Y no hace falta, no hace falta que tengan fotografía. Si ustedes tienen una buena, una buena imaginación y una buena, digamos, concentración, no van a necesitar más nada. Si van a necesitar el cuerpo físico de ustedes que los va a representar, va a representar a la otra, a la persona que ustedes han escrito acá, simplemente, y lo van a, y lo van a poder hacer igual del mismo modo. Bien, dicho esto, creo que me van a entender todos. Vamos a buscar vinagre blanco, vinagre de manzana, perdón, no vinagre blanco, el vinagre blanco, vinagre de manzana, es de este colorcito, así, es clarito. No es el de vino que es oscuro, este tiene que ser clarito. Bueno, vamos a echar una buena cantidad acá en el vaso. Esto es muy fácil, es muy simple, solamente tienen que hacerlo. También van a tener con esto mucha claridad mental, van a tener mejores ideas. Bueno, ustedes háganlo y después me cuentan qué les pasa, porque en todas las personas, los rituales reaccionan de diferentes maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos manejamos diferentes energías, entonces va a reaccionar diferente en cada persona, o sea, no va a reaccionar en todas las personas igual, ¿sí? También se lo pueden hacer, ¿saben a quiénes? A los niños cuando tienen miedo en la noche, ¿me entienden? A los niños cuando tienen miedo en la noche, también se lo pueden hacer este ritual. Bien, ya tenemos el vaso con vinagre y ahora le vamos a poner nada más que una pizquita de sal, fina. La sal de la cocina, la sal común con la que ustedes cocinarán, un poquito de sal. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a cascar el huevito y lo vamos a poner aquí adentro en este vinagre. Bien. Esto lo vamos a dejar acá al costadito. Simplemente lo vamos a dejar ahí tres días, tres días. El huevo se puede cocinar, el huevo puede quedar igual como lo hemos puesto, puede quedar blanco todo, o sea, son algunas de las posibilidades que yo he visto que sale cuando lo hacemos, ¿ah? Muchas veces también la clara y la yema del huevo dejan un dibujo, ¿ah? Dejan un dibujo que ese dibujo puede ser un mensaje para ustedes, ¿ah? Según a la persona que hayan trabajado, según si es para ustedes o para quien sea, esto les puede dejar un mensaje, ¿me entienden? Entonces, antes de descartarlo, porque esto lo vamos a tener tres días, al tercer día lo tiramos, ¿sí? ¿A dónde lo vamos a tirar? Al inodoro, que se vaya por ahí, ¿bien? Cuando ustedes terminan de hacer el ritual, lo van a dejar ahí, yo lo voy a dejar acá al lado de esta vela, ¿bien? No pasa nada, simplemente lo vamos a dejar en velación, con una vela suficiente, no hace falta que estén los tres días velándola, y cuando terminan, ustedes se arriman, miran qué dibujo, miran si ha quedado un dibujo, porque a veces queda un dibujo y lo podemos interpretar, a veces no queda dibujo y no se puede interpretar, ¿bien? De todos modos, tengan confianza en lo que les está dictando el ritual, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer al tercer día? Al tercer día van a buscar una tijera, cuando ustedes ya hayan visto qué es lo que les dejó escrito, o marcado, o dibujado, o si no lo entendieron, no interesa, igual vamos a buscar una tijera y vamos a cortar, vamos a cortar, ¿ven? Vamos a cortar, en unas cuantas partes, ¿ah? Y ahí, una vez que ya lo hayan cortado con la tijera, recién ahí, lo van a tirar, ¿bien? O sea, al tercer día vienen y miran qué dibujito les quedó, ¿bien? El dibujo que sea, si lo pueden interpretar bien y si no, no interesa, yo les digo porque hay gente que sabe leerlos y se dan cuenta, porque a veces le queda una forma de un pato, a veces le queda una forma de corazón, a veces le queda la forma de un brazo, a veces le queda la forma de un feto, lo que sea, ¿ah? Ustedes cuando ya vieron lo que les quedó de dibujo, vienen con la tijera y cortan, ¿ah? Porque esas son trabas del destino, son trabas a futuro. Entonces, lo que estamos haciendo con la tijera, estamos cortando eso, ¿bien? Al tercer día, que ya lo hemos cortado con la tijera, lo tiramos al inódulo y simplemente nos olvidamos de que hicimos esto, ¿sí? Así de sencillo es este ritual, háganlo porque funciona muy bien y como les dije siempre, para todas las personas funciona diferente, no funciona igual para todos, a muchos les va a ayudar, a otros me van a decir que no vieron, no sintieron nada, no es para que sientan, ¿sí? Si no, para que se den cuenta que algo se arregló, ¿me entienden? O sea, para que sientan que esto, uy, se viene acomodando y no sé ni por qué. Acá está la respuesta, ¿me entienden? Bueno, les mando muchos cariños, muchos besos, espero, espero que les haya encantado este ritual como me gusta a mí y después si quieren me muestran como les han quedado los rituales, tengo un montón de fotos de toda la gente, lo que pasa es que las miro, pero a veces no puedo contestarles a todos, pero bueno, no me interesa. Lo que sí me gusta es que estamos trabajando todos y somos un montón. Así es que bueno, les mando un beso gigante y que estén muy, pero muy bien y nos vemos en el próximo video como corresponde. No se olviden de suscribirse al canal, ¿sí? Ya están invitados todos. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau.